¿Llevas el control de tus solicitudes de cancelación? Para cancelar una factura, los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del portal del SAT. Después, el receptor de la factura recibirá un mensaje en su buzón tributario. Deberá aceptar o rechazar la cancelación dentro de los tres días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, la factura será cancelada. Evita cancelaciones innecesarias y automatízate con el nuevo buzón inteligente de Bóveda Site Software. Bóveda te ofrece Validación automática de todos tus proveedores en las listas de EFOS. Aceptación y rechazo automático de tus solicitudes de cancelación. Validación de tus CFDIs y resguardo seguro en la nube. Con la opción de notificaciones de Bóveda, entérate cuando tengas una nueva solicitud de cancelación. Además, acepta o recházalas fácilmente desde tu cuenta de correo electrónico. O si lo deseas, administra fácilmente tus solicitudes desde el buzón de cancelaciones de Bóveda. Con el buzón inteligente de Bóveda, configura tus reglas de rechazo y aceptación para tus solicitudes. Rechaza tus solicitudes automáticamente, ya sea por días de antigüedad, por el total de la factura, todas las que sean anteriores al mes en curso, o simplemente todas las solicitudes. Con la opción de la lista de aceptación de Bóveda, busca a tus proveedores y agrégalos a la lista para aceptar automáticamente sus solicitudes de cancelación. Finalmente, visualiza el historial de tus solicitudes de cancelación, los acuses de aceptación o rechazo de cada solicitud, los movimientos que se hicieron en cada una, o cómo se hizo la cancelación, si fue manualmente o por medio del buzón inteligente. Bóveda Site Software, tu CFD integral. Para más información, llame al 01800 7248 123.